La ex cárcel central cerró definitivamente como centro de reclusión para privados de libertad, devolviendo la igualdad de tratamiento al sistema. Durante años, el edificio fue alojamiento para quienes conseguían de las autoridades de turno el privilegio de contar con esa repartición para cumplir la pena impuesta por la justicia. Un tratamiento desigual, que estaba reservado para quienes podían pagar su estadía o tenían ese contacto para acceder al beneficio de purgar condena en sus instalaciones. A partir de ahora, comenzará a funcionar el centro de ingreso, diagnóstico y derivación que permitirá realizar un diagnóstico psicosocial y de seguridad a aquellas personas que ingresen al sistema para luego ser trasladadas al centro más conveniente. Con esto, se busca que la persona que ingrese aproveche al máximo el tratamiento de rehabilitación en el instituto, evitando una posible reincidencia.